Bueno amigos ya estamos de vuelta, aquí estamos con la madrina, con mi mamá, ahí está Yuli, la abuela de Delia está de aquí, allá, allá está Miguel en su camioneta. Estamos aquí en la colonia El Citunero, ahorita vamos a entregar unos juguetes aquí, nada más que estamos esperando a que se junten más niños porque ahorita hay muy poquitos, de hecho la señora Leticia nos hizo el favor de enviar un mensaje en el grupo que tienen ellos de aquí de vecinos para que se supiera que se van a entregar juguetes aquí en la colonia El Citunero. Pues vamos a esperar un momento para que se junten un poco más de niños y ya de aquí nos estaremos pasando a otra colonia porque son bastantes juguetes los que traemos ahí en la camioneta. ¿Cómo se ha sentido? Bien, bien aquí. ¿Sí? ¿Le va a gustar andar aquí? Claro que sí. Eso es todo, igual que la abuela de Delia, que ya Yuli ya le prestó su sombrero. ¿Y aquí nos vamos a la playa? Sí, eso espero. ¿Y aquí nos vamos a la playa? No, está bien. Nomás que está fuerte el calor y en lo que se juntan todos los niños, por eso están poniendo aquí en la sombra para ahorita hacer la entrega de los juguetes. Pues vamos a esperar un poco a que lleguen más para poder entregarlos. Gabriel se enojó porque no pregunté por él, pero sí es cierto. A ver, Gabriel. Sí. Aquí está, aquí está la Lobius. Bueno. Feliz día a los niños, feliz día del niño. Feliz día del niño. Bueno, pues miren, ya según lo que nos dicen los vecinos de aquí de la colonia El Citunero, ya son todos los niños que están ahorita. Dicen que hay más, pero hay bastantes papás que trabajan y los dejan encargados en casas y así. Por eso, ahorita ya vamos a entregar a los niños que están aquí y de aquí nos vamos a ir a otra colonia. Ya de hecho ya los están acomodando de este lado. Yuli, Yuli, que ponga la camioneta ahí. No, pues acá se mueven a los niños para acá. Bueno, pues ya Miguel va a acomodar aquí la camioneta. La va a poner a medio camino para que se acomoden los niños de este lado porque les digo que el calor está intenso. De hecho, como pueden ver, ahí está Gabriel. Bueno, de aquí no, de aquí que se haga la fila para atrás. Vean, aquí se ve cómo los vecinos trabajan en equipo. La señora de la tienda, la señora Leticia fue la que puso en el grupo para que vinieran aquí a recibir un juguete. Y se ve cómo se llevan bien entre vecinos. Se ve que hay una buena comunidad aquí. Bien organizado. Sí. No, se está subiendo. Si yo lo veo ahorita que estaba abajo. Bueno, miren, ahorita que están organizados todos, les quiero comentar algo. Yo tengo un canal, se llama Jorge Lucas. Gracias, hay varias personas que apoyan el canal para ayudar a las personas. En esta ocasión decidieron ayudar a los niños. Fue Roxy de Tijuana y el señor de Modesto, California, como lo pueden ver en la camioneta y en las cartulinas en los costados. Gracias a ellos fueron los que mandaron ese apoyo para comprar juguetes y entregárselos el día de hoy, el día del niño. Muchísimas felicidades a todos los niños que están aquí. Y ahorita se les va a entregar un juguete y muchísimas gracias. 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 Nosotros vamos a organizar un evento, pero es de los vecinos. Todos estos niños son de aquí de fraccionamiento de citunero. Y ahora estamos organizados por los vecinos, no de nadie. Va a ser cooperación de vecinos y todo. Y son más niños, pero al rato ya llegan como a las seis. Sí. Ok. Ok. Gracias, gracias. Gracias, señor Modesto de California. Gracias. Gracias. Ok. Voy a pasar a ponerle cel. Le ponen su manita. Para ponerle cel. ¿No te ponen su manita? Primero adelante. ¿No te ponen su manita? Primero adelante. ¿No te ponen su manita? ¿No te ponen su manita? ¿No andas al solido? Ay, no. Bueno, pues como ven, mamá le está poniendo la marca y le están poniendo el gel antibacterial. ¿Sí? ¿Le di dos? ¿No se acuerda o qué? Mami, no me dice nada. ¿Le di los dos? No. Ah, la que estiró la mano fue mamá. La fue tu mamá. No, perdón, perdón. Tendría que hacer un balón al niño. Abuela de Elia, cámbieselo por un balón. Es que a los niños más grandes son balones. Sí, a los niños chiquitos, balones o carritos. No, no, no. No, no. No, no, no. ¿No? ¿No quieres balón? No, carrito. ¿No? No, no. ¿Salón? ¿Salón? Sí, me falta más. Me da la herencia para ti. ¡Va! ¿Sí les gustó su juguete? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Va! ¡Adiós! Dile a la señora Roxy de Tijuana y el señor de Modesto California Díganle que gracias para que vean Sí, está bien, muchísimas gracias Ok, sí Gracias a todos Sí, adiós Gracias Muchas gracias Sí, gracias Sí, muchas gracias Feliz Día del Niño para todos ustedes Feliz Día del Niño Adiós Feliz Día del Niño Bueno, pues ya son todos los de aquí del Citunero Ahorita nos vamos a ir a la Eréndira, dices, ¿no? A ver, si quieren Vámonos entonces a la Eréndira Bueno, pues miren, ya estamos aquí en la colonia La Eréndira Ya le hablaron a otro grupo Y aquí están los niños, vean Están en la sombrita porque Quisieron buscar a la zona para que se vayan ahí Es todo que Lucas, con cada estilo Ahorita yo ahora los niños nos voy a matar con un... Les voy a hacer un poquito para saber que ya se les dio Y les voy a poner un poquito de eso Esa es la antigüedad No sé si me pueden ayudar haciendo una de niñas y una de niños Una fila de niños y una fila de niñas Bueno, como ya escucharon Yuli está dando las instrucciones de cómo se va a acomodar todo Ya nada más van a acomodar Me trabo, pero hay Se ha hecho la mano Sí Nada más que Mira, si nos los pueden bajar para que podamos pasar nosotros Bajen ¿A las niñas ahí las dejamos o las bajamos? Sí, sí Bueno, les vuelvo a repetir Estamos aquí en la colonia La Eréndira No, es Juventino Rosas Ah, es Juventino Rosas Ah, es la colonia Juventino Rosas Bueno, ya me corrigieron Es la colonia Juventino Rosas Ahorita vamos a entregar unos juguetes aquí Para los niños que se están acercando Ya les van a poner su marca El gel antibacterial Como vieron hace un momento también Allá está la madrina Josefina Allá está la abuela Delia Bien distraída Bien distraída Ahí está Miguel ya también ayudándonos para que se abran los Lo de las pelotas Pongan sus manitas Pongan sus manitas Pon las manitas Y pinca la manita ¿Qué quieres? Pongan losㄱ siempre se les pida que los vean pues, por eso se las pida para que no se puedan corregir la manita es que pone la manita para los niños mas grandes para que se los vean unos chiquitos alguien me puede ayudar a traer mas a los niños para acá, para adelante camínenle vente mi amor, por acá, vente mi amor, por acá, vente mi amor gracias 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 ¿Quieres un balón para él? Miguel, que si no le puedes dar un balón Gracias Sí ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Qué querés? Ay, mi amor, ya está bien chido tu mamá, qué amor ¿Quieres un carrito o un balón chiquito? ¿Un carrito? ¿Tú? ¿Carrito o balón? Bueno, uno más grande, ¿no, José? Sí ¿Ya son todos, verdad? Ok Gracias Sí Gracias ¿De dónde se va? Gracias Bueno, pues ya Sí, miren Les voy a mencionar Estos juguetes que se entregaron ahorita Vienen por parte del señor de Modesto, California Y Roxy de Tijuana No sé si le quieran dar las gracias 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 Dios los bendiga Y cuídense mucho Ok, muchas gracias Con permiso Adiós Adiós, gracias Digan adiós, niños Gracias Adiós Adiós Adiós, amigo ¿Cuántos años tienes? Bueno, amigos Pues les cuento Todavía no terminamos De repartir los juguetes Pero Pues ya ven que empezamos Desde las 11 de la mañana Ya son las 3 de la tarde Y todavía Este No acabamos Todavía quedan bastantes juguetes Y aquí están todos Miren Allá están las abuelas Y Gabriel Y de este lado está Yuli Con Miguel Se tuvo que venir ella con él Porque Acá veníamos muy apretados Pero todavía quedan bastantes juguetes Ahorita llegamos a Los tacos De asada Ah no Tacos La asadita Vamos a comer Unos ricos tacos De hecho Yo vengo muy frecuentemente aquí Porque los tacos Están grandes Y ¿Por qué qué? Porque del día de que dijiste Que Dijo tu mamá Ay el limpi tomate está a 14 Que tú dijiste Y por qué Te lo dan a 36 pesos Y ella Por qué a 36 Sí Ya viene picado Ya viene con lechuga Y carne Y parece una hamburguesa Y quién sabe qué dice esto Bueno pues ahorita Ahorita vamos a comer Y después de comer Vamos a seguir repartiendo Esos juguetes que faltan La verdad es que son Bastantes Todos los que quedan La camioneta de Miguel Sí va a traer una camioneta Más grande Pero no la hicimos prender No la hicimos No la hicimos prender No la pudo hacer prender No la pudo hacer prender Este Pero Ahorita Ahorita vamos a seguir repartiendo Porque todavía quedan Muchísimos juguetes ¿Cómo se la está pasando? Muy bien Eso es bueno Sí Haciendo Bueno sacándoles una sonrisa A los niños A tal vez sí Haciendo un ratito felices A los niños Sí Espero que le gusten los tacos Sí ¿Había venido aquí? Sí No, no he venido ¿Tú más? ¿Ya habéis venido? No, no he venido aquí ¿Usted? Tampoco ¿Tú más? Bueno Pues ahorita los van a probar Si quieren checar la carta Sí Bueno Ahorita vamos a ver Lo que pedimos Bueno pues miren Nada más les digo Que ya les trajeron Los tacos Y por eso es que Me gusta venir aquí Porque Los tacos son inmensos Con tortilla de mano Y aquí tienen todos Los ingredientes Que se le pueden poner Frijoles Salsa mexicana Ahí hay salsa de aguacate Aquí cae ¿Qué? Salsita también Sí, salsa verde Picosita vamos a ponerle aquí Aquí está La abuela Delia Mi madrina Josefina Y Miguel Allá viene mi mamá Con su taco campechano Sí Ahí está También Miguel Con su quesadilla Ya se hizo a la boca Vamos a ver Cómo les queda Nadie Acá está Yuli Texteando Uno de chorizo Ah ese es mi Bueno El que pan piensa Hambre tiene Y yo he pedido de chorizo Ahorita ya me lo voy Me lo voy a poner Todos los ingredientes Ahí está Gabriel Él pidió una quesadilla Sencilla de puro queso Porque si le piden Uno de estos No se lo acaba Ya se andaba volando El mantel Bueno Pues déjenme Lo arreglo Y ya ahorita Nos vemos Pues miren Yo me arreglé Mi tacoache Acá está ya La abuela Delia También Aquí está En madrina También ya con su ¡Órale! La lleva sin El otro no lleva conductor No La lleva jalando Así sola No la van maniobrando Pues Tiene que ir alguien Atrás Para dar el otro Es que llevan Las llantas cruzadas La de atrás No Por eso Se le va haciendo así Se le va recorriendo Yo dije Voy a llegar En contra de la de Miguel Yo pensé que se iba a pegar Pues allá Pensé que iba Contra la camioneta No Pero si pega en el negro Luego se voltea la camioneta Mira Gabriel Y nadie ayuda La love you Deja voy a ayudar A la love you ¿Qué papi? ¿No te ayudan a ayudar A tu mamá? ¿Quieres que te ayude? No ¿No? No ¿Tú puedes solo? Solo No te la acabas Va a estar igual Que la otra vez No Esa es la de la piña Estas de acá Son salsas De esta no le eches Ahí está el pepino Mira Lo cierras Vale pues Adiós 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 Bueno Pues ya después Del susto Déjale dentro Déjale dentro Ya después del susto ¿No están asustados? ¿No están asustados? No Yo pensé que se iba a voltear Dije Buen video Y si corrisse Iba atrás de la acción ¿No? Andale ¿Y qué taco era? Bueno Pues buen provecho Si están comiendo Ahorita seguiremos Repartiendo esos juguetes Si le gustaron ¿O no? Están sabrosos Muy llenaduras Si Pues si Miguel Casi no Es que está de dos De que echen Si Muy buenos Están muy buenos Por eso Dije ahorita Lo bueno es que llegamos Cuando no había gente Para recomendar Están muy buenos Los de asadita Bueno Pues ahorita Vamos a seguir Repartiendo los juguetes Porque todavía quedan bastantes Ya que Dicen Barriga llena Corazón contento Contento Bueno Pues ahorita Seguiremos Con lo de los juguetes Que le gustaron 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 Que le gustaron